No, no sé cuánto tomé, ni hasta qué hora Creo que hasta tuve a mi lado una bella señora Dice que de ti platiqué casi llorando Dice que pedí la canción que te gustaba tanto No, no es la única vez que esto sucede Sigo arrastrando tu amor que aún me duele Voy mitigando en alcohol todas mis penas Y no, no te puedo olvidar Te llevo hasta en mis venas No lo puedo creer Que te escondas en mi piel Después de tantos años No lo puedo creer Que besando a otra mujer Te siga recordando No lo puedo creer Que tú vivas con él Y yo te siga amando No, no es la única vez Que esto sucede Sigo arrastrando tu amor Que aún me duele Voy mitigando en alcohol Todas mis penas Y no, no es la única vez Y no, no te puedo olvidar Te llevo hasta en mis venas No lo puedo creer Que te escondas en mi piel Después de tantos años No lo puedo creer No lo puedo creer Que besando a otra mujer Te siga recordando No lo puedo creer Que tú vivas con él Y yo te siga amando No lo puedo creer No lo puedo creer Y yo te sigo Gracias por ver el video.